El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó y emitió la convocatoria y las bases de licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 191 frecuencias de radio en la banda de FM y 66 en la de AM por un plazo de 20 años en distintas localidades de 27 entidades del país. Esta licitación se realizará esencialmente vía electrónica a fin de facilitar la participación desde cualquier parte del territorio nacional, por lo que será necesario que los interesados cuenten con la firma electrónica del sistema de administración tributaria. La convocatoria y las bases estarán disponibles en el portal de internet del instituto a partir de la publicación de la convocatoria en el día de fiesta de la federación. Ahí podrán consultarse las etapas del proceso, las fechas asociadas a las distintas etapas, el listado de frecuencias de licitar, las localidades que cubren y los incentivos que tendrán los nuevos entrantes en la industria de la radio con el fin de fomentar la competencia y la diversidad. Serán los participantes quienes determinarán el número y las frecuencias por las que deseen concursar en forma individual. El progreso licitatorio consta de cuatro etapas destacando las siguientes fechas. Manifestación de interés y entrega de información y documentación que inicia el 27 de junio de 2016. Evaluación, dictaminación y emisión de constancias de participación que inicia del 12 de enero de 2017. Sesión de práctica y procedimiento de presentación de las ofertas que inicia el 30 de enero. Emisión del acta de fallo, pago de contraprestación y otorgamiento de títulos de concesión que se da el 22 de marzo de 2017.